Hola chicas chicos, aquí vengo con un TAS, que me nominó mi amiga la dama, el TAS se llama TAS de suscriptores, se trata de 15 preguntas, voy a hacer el TAS, no lo he leído, he acabado de llegar ahora mismo a la calle y lo he puesto ahora mismo, lo tengo aquí en su canal, el vídeo de ella, y tengo aquí la pregunta abajo y me voy a hacer el TAS. Estoy ahí leyéndola, ahora mismo no sé, tan solo si he puesto mi canal ahora mismo, porque he visto la primera pregunta, y pone, ¿cuánto tiempo llevas en tu canal? Y como ahora mismo no me acordaba bien, pues he puesto mi canal y lo tengo aquí pendiente para verlo. Bueno, primera pregunta, os voy a decir una cosa, no voy a nominar a nadie, os voy a nominar a todas, las que queráis hacer del vídeo, ¿verdad? Porque es que no sé, ahora mismo, a todas mis amigas, por supuesto, y a todas las que tenga conveniente, pues, que has agarrado si queréis. Es que no, ahora mismo, ya no sé quién ha sido, la que has hecho el TAS, la que no, la que has hecho, la que no has hecho. Yo he visto el TAS de alguna gente, pero es que no me acuerdo ahora mismo quién son, ¿eh? Perdóname, ya sabéis, que la que queráis hacerlo, lo hacéis, no hace falta que tengáis que decir que os nomino yo ni nada, si no queréis, ¿eh? Venga, porque luego parece que es una, que lo que buscas es... Bueno, venga, primera pregunta, ¿cuánto tiempo llevas en tu canal? Pues, lo voy a mirar aquí, desde el 25 de agosto, de 2011, total que ahora voy a hacer en agosto, el 25 de agosto, 4 años, que llevo con el canal, ¿eh? Bueno, voy a meterme otra vez en las preguntas. ¿Cuántos suscriptores tiene? Bueno, voy a mirar, porque yo no me he fiado tampoco, 2748 tengo ahora mismo exactamente, 2748. ¿Recuerda tu primer suscriptor? Bueno, no me acuerdo. Y el último, pues, lo voy a mirar ahora mismo, porque lo tengo aquí en mi home mind. Lo voy a mirar ahora mismo, lo voy a mirar. A ver, a ver, a ver. Esperarse, a ver. Se ha suscrito... Raquel Rordán Hernández. Raquel Rordán Hernández. Ahora tengo que decir, Isma Campos, que muchos besitos, un saludo para ti, guapa, que se me olvida que hayas hecho un vídeo de hoy y se me olvida de saludarte, que me pediste que te saludara por el vídeo y yo no me he acordado. Ya tienes aquí mis saludos y un beso, un volante para ti, que te quiero mucho, lo sabes, ¿eh? Venga. Así que, Raquel Rordán Hernández es la última persona que se ha suscrito a mí. Que muchas gracias, Raquel. Un besito. Y la última ha sido Andrea50776. Es que se han suscrito un montón. Estoy viendo aquí, acabas de decir, ay, se han suscrito un montón de gente. Que muchas gracias por todo lo que se ha suscrito. Muchísimas gracias. Bueno, pregunta número 5, porque ya la cuarta y el último, pues el último ha sido Raquel Rordán. Quinta pregunta. ¿Qué opinas de las críticas de tus suscriptores? Pues de las críticas de mis suscriptores, ¿qué opino? Pues nada, yo encantada de las críticas. No suelen ponerme críticas muy... Lo que son mis seguidores de verdad, no suelen ponerme críticas desagradables. Me estoy muy contenta con todos ellos. Me respetan muchísimo y los adoro a todos y a todas. ¿Eh? Las personas que me critican... Pero esos no son mis suscriptores. Los que me ponen críticas desagradables no son mis suscriptores. Ni lo ha sido nunca. Así que de las críticas de mis suscriptores, yo encantada de la vida. Muchísimos, ustedes lo sabéis. ¿Eh? Sí, lo sabéis. Seis, sexta pregunta. ¿Y de los dislikes? Me da igual. De los dislikes lo que opino es que cuando están ahí puestos porque mi canal le interesa mucho. Si no, no se preocuparían en ponerle dislikes abajo. ¿Eh? Perdonad, me tengo aquí. Bueno. Pregunta número siete. Si un suscriptor te pide algún vídeo en especial, lo hace, depende. Depende de lo que sea el vídeo. Ayer, por cierto, me ha pedido un chico. Bueno, hace ya dos días o tres. No me acuerdo exactamente. Perdón. Perdóname, cariño. Me ha pedido un chico que hiciera un tag de la mascota, pero yo no sabía a qué se refería porque ponía unas palabras, creo que eran en inglés o no sé. Y le dije que qué significaba eso. Y abajo, en mi vídeo de presentando a mi mascota, pues me ha puesto las preguntas del tag. Y no sé si luego tengo tiempo, mañana o no sé cuándo, no lo sé. Entonces, voy a hacerlas, porque ese chico ha tenido el interés y el gusto y el placer de ponerme las preguntas y todo para que yo lo haga, ¿eh? Con que tú no te preocupes que yo, en el momento que pueda, voy a hacer vídeos que tú me has mandado abajo, ¿eh? Lo que no más, no sé si me has puesto el título del tag o no lo sé. Si no pongo el título del tag, perdonadme, ¿eh? Ya si acaso, pues pongo el nombre del chico que me ha pedido el tag y... Total, ya veré, ¿eh? De todas maneras, si me acuerdo, voy a decir el nombre del chico que me lo ha dicho, ¿eh? Pregunta número ocho. ¿Te gusta la participación de tu secretario? Yo, hombre, claro que me gusta, sobre todo, ya ves tú, cuando hice la... Por ejemplo, el sorteo, hubo muchísima gente que se apuntaron a sorteo y yo estaba encantada la vida, porque yo mi sorteo lo hice con idea de que entraron muchísima gente. Para que el premio no se los llevara, a lo mejor, no sé cómo decido. Para que luego no hubiera confusión, no hubiera problema que decir, pues mira, la ha tocado fulana de tag, claro, como eso, amiga, o el problema, que ya sabemos que alguna gente somos mal pensado, ¿eh? Verá que yo no tengo que darle explicaciones a nadie, porque yo hago mi concurso, mi sorteo, y si le toco a una amiga mía, pues la toca y punto. Además, lo viste en el vídeo que yo lo hice, tal, delante de ustedes y no había problema ninguno. Pero, bueno, pero así, además, así entra ahí muchísima gente, muchísima, porque participar ahí, participar ahí montones, montones de gente, muchísima. Que ahora mismo, perdóname, pero no me acuerdo cuántos fueron. Pero muchísimas, eso lo podéis ver en el canal, lo podéis ver cuando queráis. 8. Si un suscriptor te pide consejos, te molesta. A mí no, a mí no me molesta, hombre, depende también el consejo de qué tipo seas. Porque si es un consejo tipo sexual, y es de un hombre o algo, perdonadme, pero yo ahí no, hombre, son cosas que no son cosas mías. Ahora sí es un consejo de otra cosa más simple, aunque sea de un hombre o de una mujer. Aquí está ahí, aquí me tenéis que yo, si os puedo ayudar en lo que pueda, aquí me tenéis que yo sí os voy a ayudar. Pero, hombre, el consejo depende de cómo sea, luego ya lo estoy diciendo. Pregunta número 10. ¿A cuántos canales estás suscrita? Pues ni lo sé. Muchísimo. Muchísimo. Es que no lo sé. Aquí no me aparece. Yo no lo sé. No tengo ni idea. Muchísimo, 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 muchísimo. No lo sé. Es que no tengo ni idea. Ni idea. No sé cómo, si lo sabéis alguna, cómo lo puedo buscar yo. Me lo decéis, porque es que no, ahora mismo no caigo yo cómo mirarlo. Ahora mismo no caigo yo cómo mirarlo. De todas maneras, si lo sabéis alguna, cómo mirarlo, me lo podéis llevar en un comentario. Yo lo miro y en comentarios yo lo escribo, ¿vale? Que yo no tengo problema ninguno por hacerlo, de verdad que no. Pero muchísimos sí son, ¿eh? Muchísimos. Ya veis que a mí no me da tiempo ni loca de ver a los vídeos de ustedes. ¡Bum! ¡Qué disparate! Que va que no me da tiempo. Bueno, pregunta número 11. ¿Celebras de alguna forma especial el cumpleaños de tu canal? Pues no. No, normalmente no. Porque primero que no se puede, me vais a perdonar. Ya sabéis que no hace mucho hice el sorteo que hice, que ya viste el premio que era, que mi niña, Maris, está loca de contenta, porque le mandé cosas del premio y le mandé cositas. Que a mí me dio la gana de mandarle. Yo no voy a decir que... Bueno, ella hizo el vídeo. Ahí ya. Si lo queréis saber, pues me lo deseéis. Yo mando el vídeo de ella para que se suscribáis a su canal. Que bueno, niña muy linda. Y está empezando ahora con su canal también. Y ya veis el premio. ¿Con qué? Bueno, pregunta número 12. ¿Has tenido que bloquear a alguna persona? Sí, a muchas. Ya lo sabéis. A muchas. Espero no tener que bloquear a nadie, porque nunca jamás lo había hecho, ¿eh? Nunca jamás. Nunca, nunca, nunca había tenido yo que bloquear a una persona, ni eliminar comentarios de una persona. Jamás, jamás, ¿eh? Os lo juro. De verdad que no. Bueno, yo no tengo por qué jurarlo, pero... Os lo prometo que no. Que no, que no. Jamás. He tenido yo que eliminar un comentario, ni bloquear a una persona. Jamás. Que va, que va. Os lo puedo decir, pero vamos, como carnación que me llamo. Terce, trece, la tercera, vamos a ver. La pregunta número trece. Si es que, si es que, si era suscriptor, yo pregunto, perdóname, pero yo esa pregunta es que no la entiendo. Si es que, si era suscriptor, si es que era suscriptor, pero lo mismo, ¿verdad? Si era suscriptor y me ha molestado en mi canal, por lo mismo, ¿verdad? Yo voy a contestar así más o menos. Yo es que no sé exactamente qué es lo que quiere hacer esa pregunta. Si es que, si era suscriptor, no es que no estoy diciendo la pregunta. Si es que era ser mi suscriptor y me ha venido a mi canal a molestarme, pues claro que la bloqueo. El mismo comentario. Yo comentario, fuera de lugar, en mi canal no lo voy a permitir. Eso ya lo sabéis de ustedes. No me gusta tenerlo que repetir tantas veces, ya lo sabéis. Porque nunca lo he detenido, no lo he detenido ahora tampoco. Que me queréis dar un consejo, me queréis dar un beso, ¿de acuerdo? Me lo deseáis con buena fe y me lo deseáis con educación. Aquí estoy yo, que yo lo recibo. Si me parece bien de hacerlo, de aceptarlo, lo acepto. Y si no, por nada, no lo voy a eliminar porque si me lo estáis hablando, me lo estoy diciendo con todo el respeto del mundo y con toda la buena fe del mundo. Que se ve muy bien de venir los comentarios, porque ya no tenemos 20 años ni tenemos 17 años. A luego no se quejéis si eliminamos los comentarios. Si me lo ponéis con educación, me lo ponéis bien. Pues estupendo, yo encantada de la vida porque los consejos vienen malamente nunca a nadie. Nadie somos perfectos y equivocarse se puede equivocar a todo el mundo. Yo la primera. Pregunta número 14. ¿Qué le pedirías a tus suscriptores? Pues yo le pediría a mis suscriptores mucho respeto y que siguieran mi canal. Pero sobre todo respeto hacia mí, os lo voy a decir muy claro, hacia mí y hacia todas las compañeras de YouTube y todos los compañeros. Muchísimo respeto, todo respeto del mundo. Porque ya estoy viendo en muchos canales, que no es en el mío solo, ¿verdad? El mío es solo, al fin y al cabo. Pero en el mío, en el de toda mucha gente, estoy viendo que ya no, mucha gente que no tiene respeto absolutamente, ni una gota. Y ante todo pido mucho respeto, ante todo. ¿Qué me queréis seguir en mi canal? Me seguir en mi canal. ¿Qué no me queréis seguir? Bueno. Hay mucha gente en mano, verá que el mundo no se acaba. Verá. Y si no tengo muchos suscriptores, si tuviera que cerrar mi canal algún día, por lo que fuera, pues lo cerraría y punto. Terminado, porque yo me he tirado 40 años sin canal en YouTube y no me ha muerto. Hombre, no me gustaría tenerlo que cerrar, pero si lo tengo que cerrar, pues lo cierro. Y por eso no, ¿verdad? No me va a querer a mí un trauma ni nada de eso, ¿verdad? Que no, intentaría yo que a mí eso no me afectara en lo más mínimo. Intentaría, porque faltaría más que yo tuviera que cerrar mi canal por cualquier motivo. Y que a mí eso me afectara en mi vida personal o en mi vida privada. Eso, vamos, ya entendería yo que eso no perjudicará en mi vida. Pero le pediría a todos, a todos, a todos, a todos mis suscriptores y a todos los que no son mis suscriptores, muchísimo respeto hacia mí, hacia todas las personas. Hacia todas las personas, ¿eh? Hacia todas las personas que tienen un canal y hacia todas las personas que no tengan canal y hacia todas las personas. Porque el respeto es lo primordial en la vida. Sin el respeto, lo hacemos aquí, ¿eh? A Paguay, vámonos. Porque vamos. Y como se está poniendo la cosa, YouTube se está poniendo fatal. No tenemos respeto ante nada. Pregunta número 15. Esta es la última pregunta. ¿A quién nomina para este tal? Ya he dicho que no... No voy a decir a nadie. Es que no sé ahora mismo quién decir, porque no lo sé. Yo os digo que ya... La que quería hacerlo está invitada por mi parte. Todas las que sean mis amigas, se consideren mis amigas y todas las que quieran hacerlo, por su cuenta, a mí me da igual que lo haga. La verdad es que me da igual la que lo quiera, así que lo haga, porque yo tuve de todo y aquí estamos para hacer todo lo que queramos. Con que aquí tenéis el tal, espero que os haya gustado. Y nada, que muchos besos, muchas gracias a todos los suscriptores nuevos y suscriptoras nuevas, que no me es harto de decirlo. Que luego si tengo tiempo y puedo, pues a la verdad de este chico, ¿eh? Si tengo tiempo. Y es que hace un vídeo, ustedes ya me ponían abajo un comentario, ¿qué os parece? Me da, a lo mejor me da tiempo y... Que a lo mejor lo había grabado antes de que ustedes me deis tiempo, o sea, yo tiempo de contestarme así a toda la gente. Pero os quiero grabar un vídeo mostrando unas cosas de lo que yo estoy... Lo que mi perro está comiendo, que llevo dos días comiendo y como más o menos le está yendo lo que me han aconsejado, las cosas que me han dicho en el veterinario, porque ya sé de algunas suscriptoras que son amigas mías y compañeras, que van a recibir también un perrito o aquello, una mascota o una perrita, o que sea otra clase de animal, ¿eh? Y le vendría a lo mejor muy bien, ¿verdad? Yo no soy una experta, porque yo estoy empezando ahora. Pero aunque sea dos cosas, lo que yo sepa o lo que yo tenga de eso, pues os lo digo para que ustedes lo sepáis, ¿eh? Lo que yo pueda ayudaros, pues aquí estoy, ¿eh? No sé si luego cuando agarta podré coger a mi Robi, porque está en la cama durmiendo, no sé. Con qué bueno, con un besito. Hasta luego, ¿vale? Venga, hasta luego, hasta mañana, que no sé si me podéis grabar luego más tarde o no, ¿eh? Déjenme disculpas ahí, ¿eh? Venga, besito para todo y para todo. Os quiero un montón. Chao. Chao.